El Instituto Municipal para el Deportivo y la Recreación de Ibagué tiene el placer de invitar a toda la comunidad imaguerreña que quiera asistir y presentarse el 19 de octubre en la gran celebración de un día saludable con actividad física musicalizada, pero además con un concepto muy importante que es ir disfrazados para hacer una integración entre todos nuestros usuarios y usuarias de la ciudad de Ibagué. Los invitamos para que participen. Este se va a desarrollar a las 6 y 30 pm en el parqueario del Estadio Murillo Toro. Les recordamos a todos que el concepto de la temporada de frases es que todos lleguemos acordes a este y así compartir y disfrutar en familia IMDRI con actividad física musicalizada.